¡No! 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 Fuimos esta semana también a realizar una nota con Rosana Afatati. Es una persona que hace muchos años está vinculada a los planes de vehículos, ¿sí? Entonces ella también se puso a disposición hace un mes aproximadamente a través de esta pantalla para evacuar aquellas dudas que puedan llegar a surgir con respecto a la compra o la adquisición de un plan. Bueno, lo hicimos en Tres Arroyos. Ahora fuimos a Necochea y ahí nos encontramos nuevamente con Rosana Afatati. Bien, ¿cómo estás, Darío? Bienvenido. Esta vez te estoy invitando a la ciudad de Necochea con el nuevo local de la Diagonal San Martín 1226 donde hemos puesto el concesionario Lucio Velópez. Y bueno, estamos trabajando, como vos sabés, con los planes. Y hace un mes que estamos acá ya en este local y estamos muy contentos porque la repercusión fue muy buena realmente. Bueno, la marca de León está ingresando a una ciudad importante como es Necochea. Y aprovechamos y le mandamos un saludo a todos los habitantes de Necochea. Le agradecemos justamente porque hemos estado el día de hoy disfrutando de la ciudad. Un mes de trabajo ya y ¿cómo va? Bien, muy contenta. Realmente esperábamos un buen apoyo de nuestra ciudad, pero fue mucho mayor de lo que pensábamos. Realmente es una ciudad, como vos dijiste, es hermosa. Y bueno, la idea era que la marca de León estuviese presente con un local ya para la venta de planes. Y bueno, estamos acá promocionando el sistema de financiación de Peugeot. Y realmente lo que quiero es darle un saludo muy especial. Y si me dejas nombrar a todas las ciudades con las que trabajamos, un saludo muy especial a la ciudad de Quequem, a la ciudad de Lobería, a la ciudad de Juan Enés Fernández, de La Dulce, de Benito Juárez, Tres Arroyos, Orense, Oriente, Dorrego, Claromecó, San Francisco, Belloc. Y bueno, darles la bienvenida a todos. Queremos que nos consulten, que nos compren, que compren acá en la ciudad. Porque la realidad es que nosotros tenemos el concesionario en Necochea y en Tres Arroyos. Y estamos para poder ayudar a toda la gente de nuestra zona. Bien, eso nos parece bárbaro. El asesoramiento sobre todas las cosas. La última nota que hicimos con vos, Rosana, hablaba de eso, ¿no? De la necesidad que tiene la gente de asesoramiento con respecto a planes. Porque muchas veces uno siempre tiene dudas, entonces siempre la idea es, vení, asesorate. Si te interesa, lo vendemos. Exactamente. La idea es que vengan o si no, vamos nosotros a sus casas. Lo único que tienen que hacer es un llamado al 52 45 86, que es nuestro teléfono fijo, o el 0810 999 1285, que es una línea que tienen una llamada como si fuese local, o sea que no tienen larga distancia. Y la idea es que nos llamen, porque lo que queremos es que realmente sepan cómo es el plan de ahorro. En este momento que estamos viviendo una situación financiera especial, que el país está viviendo una situación financiera especial, creo que el mejor negocio es invertir en autos, y el mejor negocio es invertir en planes. ¿Por qué? Porque son sistemas de capitalización. Entonces, realmente, invertir en planes de ahorro es capitalizarse. Y aparte, no son en cualquier marca, en la marca de Peugeot, que tiene un valor de reventa muy importante y que realmente se pueden encontrar con el auto, ya sea para disfrutarlo o como negocio. Me llama mucho la atención la forma en la que se hace publicidad, porque ustedes ya están hablando de cuotas finales por mes. Eso quiere decir que después no hay ningún tipo de sorpresa, ¿no? Y eso no pasa en todos lados. No. Nosotros lo que trabajamos es con cuotas final. ¿Por qué trabajamos con cuotas final? Porque nos interesa que la gente sepa si puede pagar o no la cuota del plan. Porque el secreto del plan de ahorro no es suscribir. El secreto del plan de ahorro es entregar autos. Entonces, si nosotros suscribimos a la gente con una cuota que no pueden pagar, no llegamos a nuestro objetivo, que es entregarle el auto. Claro. Entonces, el secreto es que ingresen en un plan que puedan pagar la cuota. Y Peugeot hoy tiene cuotas muy accesibles por autos muy buenos. O sea, que estamos trabajando con autos con buen equipamiento en cuotas muy baratas. Que es lo que la gente no sabe, porque no asocia la cuota barata a Peugeot. Y yo hoy les puedo decir que con los autos de Peugeot, con el equipamiento que tienen, la cuota es muy económica. Bien. Quiero comentar a los televidentes que lo que hace la marca de León es tener entrega asegurada. Exactamente. Manejamos una entrega asegurada en cuota 8. Y trabajamos con entregas aseguradas o pactadas en cuota también a partir de la cuota 8 o en cuotas 24 o a partir de la cuota 2 por el sistema de sorteo y licitación. Y en cuota 8 es entrega asegurada. Sí o sí. Perfecto. ¿Cuál es el auto que más estamos eligiendo por el plan? Digo, hoy tengo la posibilidad de capitalizarme, vamos a tomarlo así como vos lo presentaste, con una cuota baja, como para un ahorro. ¿Cuál es el vehículo que más elige la gente para entrar? Aunque te parezca mentira, el auto que más elige la gente es el 308. Que si bien no tiene la cuota más económica, se encuentran con el auto más fácilmente. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Una preventa a través del plan. Entonces la gente suscribe un plan de un 308, hacemos la preventa de ese auto a través del sistema de financiación de plan, es una cuota baja y ya tienen la entrega asegurada de ese auto. Bien. Si me hubieses preguntado a mí, yo te digo, tal vez, no sé, la Partner o el 207. La Partner Furgón siempre fue el caballito de batalla de Peugeot porque es el utilitario que más elige la gente. Y realmente tiene una cuota muy económica la Partner Furgón. Y el otro auto, o sea, antes era el 207, pero en estos últimos tiempos nos hemos encontrado que la gente elige también el 308. Entonces, y ahí te das cuenta que mucha gente está ingresando al plan de ahorro, gente que nunca había hecho una compra a través del plan de ahorro, ahora lo está haciendo porque aparte, financieramente les conviene. Porque cuando, si tienen un contador o tienen una empresa, los que están tomando es deuda. Entonces, eso es muy importante en el momento de comprar un auto. Perfecto. Bueno, eso es algo para destacar. Y me parece que puede ser uno de los temas de la próxima nota. explicarle a la gente por qué hoy le conviene financieramente, y para no tener problemas con algunos organismos, contratar un plan de ahorro para su próximo cero kilómetro. Exactamente, sí, eso lo vamos a ampliar, si querés, en otra nota. Y realmente es para que la gente lo tenga en cuenta. Que hoy por hoy, ingresar a un plan de ahorro es la mejor opción en muchos aspectos. Perfecto. Rosana Fatati, estamos en Necochea. Atención la gente de Necochea. Estamos en Necochea y justamente la idea es estar más cerca de ustedes a través de la marca del León, con este concesionario. Rosana, gracias. Gracias a ustedes por haber venido. Lucio B. López, Sociedad Anónima, concesionario oficial Peugeot. Ahora ya sabés dónde encontrar tu Peugeot cero kilómetro, en cuotas y sin interés. Lucio B. López, Sociedad Anónima, Tres Arroyos, Buenos Aires. 0-800-10-999-1285. Lucio B. López, la alternativa que Peugeot tiene para hoy.